Está caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna, y si callas la laguna, quizás que soy molesta, quizás que soy molesta, quizás que soy molesta. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Otra! El piso está, no, el techo está arriba, el piso está abajo, un caso es redonda como una gran ronda, hay una ventana, se asoma Camila, hay un asalto, pasa un solo auto, lo pongo al revés, y pasa uno, dos y... ¡Juero! ¡Bien! ¡Muy bien! Parece un tren. No, eso no es el tren. El cienfier es un bicho muy raro, yo lo vi, parece un tren, parece un tren, ¡Bien! ¡Chao! Pajaritos a volar, cuando acaban de nacer, dale, pajaritos a volar, cuando acaban de nacer, la colita de mover, ¡bien, bien, bien! ¡Bien!